El país vive la peor crisis de inseguridad de la historia y del presidente Guillermo Lazo. Prefiere ir a darse un tour por Europa. Basta de tanta indolencia. Lo dijo Virgilio Hernández. Ya ningún ecuatoriano puede caminar con tranquilidad. Ningún ecuatoriano puede tener la certeza de que sale en la mañana de su casa y que regresa efectivamente él o su familia a la casa en la noche. Esta es la situación que vivimos. Si seguimos así vamos a terminar con unos índices que nos van a convertir en el país o en uno de los países más violentos de la región. Vamos a terminar cerca de los 40 muertos por cada 100 mil habitantes. Es seguramente el tema que más o uno de los temas que más preocupa a los ecuatorianos. La crisis de inseguridad. Pero que no es la única. Además crisis económica, crisis social, falta de medicinas en los hospitales, desatención a la infraestructura, una crisis institucional profunda que vive el Ecuador. Todos los días los ecuatorianos estamos en la incertidumbre por la delincuencia, en la incertidumbre por la falta de empleo, por la baja de las actividades económicas, porque no sabemos si mañana tenemos una enfermedad con que nos vamos a encontrar en la seguridad social o en los hospitales de la salud pública. Es un gobierno realmente nefasto y mientras esto ocurre en el Ecuador, el presidente está en su gira de finalización del periodo. Familia a la casa en la noche. Esta es la situación que vivimos. Si seguimos así, vamos a terminar con unos índices que nos van a convertir en el país o en uno de los países más violentos de la región. Vamos a terminar cerca de los 40 muertos por cada 100 mil habitantes. Es seguramente el tema que más o uno de los temas que más preocupa a los ecuatorianos, la crisis de inseguridad, pero que no es la única. Además, crisis económica, crisis social, falta de medicinas en los hospitales, desatención a la infraestructura, una crisis institucional profunda que vive el Ecuador. Todos los días los ecuatorianos estamos en la incertidumbre por la delincuencia, en la incertidumbre por la falta de empleo, por la baja de las actividades económicas, porque no sabemos si mañana tenemos una enfermedad. El parlamentario andino dice que este país está en la peor crisis. Sí, señor. Claro que está en la peor crisis. ¿Cómo no va a estarlo si destrozaron la patria, los lazos y los morenos? Por eso es que hoy es necesario comenzar a construir ciudadanía. Desde el poder popular, para que el poder popular no se vuelva a dejar engañar. Hay que construir ciudadanía para que, aunque esté la revolución ciudadana, aunque esté el gobierno que esté, se le tome en cuenta al ciudadano común, al de a pie. Para que él, en su caminar y en sus propuestas, diga esto nos falta en tal región. Hay que comenzar a trabajar con el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, para que este país vuelva a su normalidad.